La película de Frozen esconde muchos misterios, pero a partir de eso también no pueden faltar los rumores de la película, y ahora desvelaremos uno. Un día de estos me encontré con esta imagen, si lo que ves es el ojo de Elsa, y esto viene de una parte de la película cuando canta Let It Go, y como sabes bien, un ojo humano no es así, lo que muchos no saben es que este ojo es de un reptil, así que es Elsa reptiliana. Para las personas que no saben que es un reptiliano, te diré lo siguiente, los reptilianos, llamados también los de sangre azul, reptiloides o reptoides, son supuestos seres humanoides, con apariencia de reptil e inteligencia sobrenatural, y según la teoría, esto ahora en día, tiene una apariencia de un ser humano corriente, y solo se puede notar que es reptiliano por sus ojos, que en ocasiones muestran los verdaderos, además de ser un ser sobresaliente en algo. Ahora, volviendo al tema, intenté encontrar un GIF de la escena con el ojo reptiliano, y si que costó encontrarla, este dura 4 o 5 segundos, y se ve muy claro de que Elsa cambia sus ojos por un momento, pero déjame decirte, que esto es falso, no es un error de animación, no es algo normal, sino de nuevo es un edit, ya que te pido ahora, que tu mires la escena original y el GIF junto, como puedes ver, no sucede nada, esa curiosidad del ojo jamás se ve en la película, pero hay que aclarar algo, a pesar de ser falso, este es tan bueno, que engañó a muchos, regálame una like si el video te ha usado, compártelo con todo el mundo, sígueme en mis redes sociales, y suscríbete a este canal por más, nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias!